Niñas de mi corazón, criaturas celestiales, ovejas del rebaño cuántico, bienvenidas a su consultorio de la Autoria Gloria. Soy la Autoria Gloria Inés Piuda de Rojas y quiero que tengan un día maravilloso, un día lleno de mucha energía y por eso quiero empezar con este pequeño relato. Extraído de mi último libro, Relato para Mujeres Superpoderosas, quiero hablarles de esta pequeña fábula que me pareció genial. Dice así, en cierto día un matrimonio recibió la visita de una madrina. El hombre y la mujer estaban absolutamente felices por la visita. El hada muy bonita les dijo, les voy a conceder un deseo a cada uno. La mujer por supuesto lo primero que le pidió fue, ay hada por favor, quiero vivir con mi esposo toda la vida, que seamos felices y viajar y conocer el mundo y estar siempre juntos. El hombre por su parte dijo, no señora, yo sí quiero una mujer 30 años menor que yo. El hada madrina podió a su guarita mágica y les concedió el deseo a los dos, chacapum. Y entonces convirtió al hombre en un anciano de 90 años. Chicas, la moraleja es súper sencilla. Los hombres son unos pilluelos, pero las hadas madrinas son mujeres. Apoyémonos entre nosotras porque estos infelices quieren acabarnos. Unámonos, demostrémosles que sí podemos. Nosotras somos más geniales que las hadas. Pilar, Pilar, deje de hablar por teléfono. Vive colgada al wifi.